Están haciendo un mundo nuevo Entre las ruinas del que fue Y del mundo viejo Solo hay eco Que en el tiempo irán Perdiéndose Estamos construyendo un luego Somos el viento Y el poder Que va transformando Desde adentro Quieres cambiar algo Cámbiate Que no cabe aquí tu odio Cámbiate Cámbiate Ni la lucha sin amor Cámbiate Ni la memoria del llanto Ni el sonido sin sabor Que no cabe aquí tu odio Cámbiate 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 Cámbiate